Música Usted está viendo Zona Inmobiliaria Gracias por continuar con Zona Inmobiliaria Usted siempre encuentra la oferta inmobiliaria que necesita Las ofertas, pero también las novedades Como las que estamos presentando hoy Con esta empresa que trae a Nicaragua este producto maravilloso Acacia Eco Living, dentro de un ambiente boscoso Aquí está la gerente, Luisa Carrión Así es, lo invito a que subamos al segundo piso Para poderle mostrar el diseño Bueno, ya Vanessa nos había mostrado aquí Esta maravilla del primer piso donde estaban los primeros ambientes Sala, comedor, cocina Vamos subiendo estas lindas escaleras Con estos bellos acabados que simulan madera Pero este es un acabado especial Que usted nos explica de qué se trata Sí, el piso que nosotros estamos utilizando Tanto en las vías como los lofts Es un piso de PVC Siempre pensando en lo que es conveniente para nuestros clientes Este es un piso de alta circulación Con una vida útil de más de 20 años Y a diferencia del porcelanato Simula muy bien la madera Muy bien, porque cualquiera que no sabe Creería que es una madera Y siempre se mantiene el concepto alto, ¿verdad? Aquí pueden ir, para imaginarnos Una colección de cuadros Sí, así es Yo les hablaba anteriormente de la altura Que tienen nuestros techos En la primera planta Y si ustedes pueden apreciar Aquí en la segunda planta todavía tenemos una altura superior Para darle todavía más sensación de amplitud Se respetó la forma natural del techo Para poder alcanzar la altura máxima Perfecto Y aquí los encontramos en una especie de sala ¿Cómo le llamarían ustedes a esta área? Bueno, este vendría a ser la sala familiar Donde el núcleo familiar se reúne A compartir, a ver una película Y a compartir en familia, básicamente Y aquí mismo están las tres habitaciones Que son lo más importante de esta segunda planta Luisa, esto es un clóset Sí, nosotros aquí tenemos un pasillo Para entrar a la habitación Tenemos el clóset, ¿verdad? Y aquí alcanzarían todos los enseres De los habitantes de esta habitación, ¿verdad? Y aquí También pueden ver Nosotros dejamos una altura importante en el clóset Para poder utilizar la parte de arriba Como para maletas Y accesorios que no se usan tan constantemente, ¿verdad? Mientras los muchachos están aquí Los camarógrafos viendo esta área Nosotros podemos entrar al baño Que es compartido con otra habitación, ¿verdad? Bueno, me gustaría mostrarle el baño compartido Porque aquí también se pensó mucho en la practicidad Qué bonito que está Muchas gracias Si se fijan, el concepto se dibujó a manera de isla Con dos accesos Para que ninguna de las habitaciones Tenga que salir del cuarto Para entrar, para hacer uso del baño Y así mismo Las personas que están en la sala familiar Puedan hacer uso del baño Sin tener que pasar a través del cuarto De una vez, cada quien por su cuarto Así es Mire, este estilo de clavamano Con este tipo de grifería Este es el concepto elegante que usted me mencionaba Si nosotros estamos trayendo Todo lo que son grifería Accesorios de cocina Lo estamos importando con nuestros proveedores Desde Costa Rica En el caso de Esto en particular Es de una marca alemana Que se llama FB Y también los estamos trayendo Son todos Lavamanos sobre cubiertas Y si se fijan también Estamos incluyendo El rain shower Que es para que la gente Se bañe y que le caiga el agua Directo desde el cielo Como que creamos que aquí Bueno, no lo voy a encender Porque nos iría mal Como que aquí fuera la lluvia Bueno, vamos a entrar al cuarto Bueno, esta vendría a ser La segunda habitación secundaria Aquí sí Ya la arreglamos Como habitación de niño O de niña También para darle una idea A la gente De cómo puede utilizar el espacio Optamos por una cama Con gaveta Y un escritorio Pues que tal vez No puede faltar En la habitación De los más chiquitos Y aquí hay una cama Unipersonal Que puede ser también Matrimonial Porque veo que esa cama Se convierte Sí, exacto Debajo de esta cama Se saca esta gaveta Y ahí puede tener Si tiene un amiguito A dormir Ahí lo puede poner ¿Verdad? Ya vi que usted Propicia eso Con sus hijos Sí Y esta vendría a ser La habitación principal Me gustaría recalcar Ese detalle del diseño Que esa ventana En esquina Que aparte que le da Amplitud también A la habitación Permite la vista Siempre hacia las áreas Verdes de la casa Que ese fue El objetivo principal Que la persona Que adorme en este cuarto Sienta una completa Integración Con las zonas más bonitas Que vienen a ser La área verde Tratamos de agregar Detalles en la casa Como por ejemplo Lo que son La iluminación LED Como lo que son Los techos altos La forma en que Se colocaron las ventanas Que la gente Tenga esa ventilación Cruzada tan importante Y que le permita Vivir mejor ¿Verdad? Y la maravilla De este segundo piso Es justamente eso La combinación Del lujo De la comodidad Es una combinación Perfecta Con la naturaleza Solo imaginármelo Me encanta Me fascina Yo les felicito Eco Living Es un nombre bien puesto Para este ambiente Gracias Estamos muy halagados Que les guste Y los invitamos A todos ¿Verdad? Que vengan a conocer Y que formen parte De la familia de Acacia Yo le agradezco Luisa Por este recorrido Que ha permitido A Zona Inmobiliaria En exclusiva Digamos en televisión Es la primera vez Que un canal Entra Y puede descubrir La amplitud La belleza La utilidad La practicidad Que tiene esta casa En toda su arquitectura Y en el diseño Yo le agradezco Y vamos a seguir Con Zona Inmobiliaria Porque tenemos Más contenidos Para ustedes Lesvalos Encomprimenio No 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 So No